¡Hola a todos! Yo soy Victor y bienvenidos a otro episodio de Southwater Gardens. Este vídeo va a ser más para mostrarles qué se llevó a cabo la dinámica o el concurso de los mil suscriptores, el cual por si no recuerdan consistía en publicar una foto en Instagram utilizando el hashtag Southwater Gardens 1000 y de estas fotos que hayan utilizado el hashtag iban a ser seleccionadas las seis que tuvieran mayor número de likes, no importaba si un usuario publicaba varias fotos, sólo iba a ser seleccionada la que tuviera mayor número de likes por usuario, después estas seis fotos iban a ser publicadas en la cuenta oficial de Instagram por un periodo de 24 horas y dentro de estas 24 horas los followers le iban a dar, iban a votar o darle like a la foto que mayor les gustara para así determinar quién iba a ser el ganador de este concurso y en esta ocasión el ganador fue Picho Bass. El premio para este concurso iban a ser unos frags de corales que de hecho ya lo había mencionado en un vídeo anterior e incluso mostré qué frags iban a ser, iba a ser un Rodactis, una Seriatópora y un Candy Cane, de hecho un Candy Cane verde pero no pude enviar el Candy Cane verde porque tuvo unos problemas en el acuario, un Hammer estiró mucho los tentáculos, lo atacó y lo dejó muy muy lastimado, pero en fin tenía otro Candy Cane azul y ese fue, y ese que se fue. Aquí están los frags listos para ser empacados, flotando en sus basecitas de humo de espuma, los vasitos donde van a ir transportados y la caja, la caja con un IC. Aquí está la evidencia de que sí se realizó el envío, ahorita lo van a ver un poco más grande. Y aquí unos vídeos de nuestro ganador, que es Gerardo, recibiendo ya la caja con corales, que viajó desde Cancún hasta León. Y ya aclimatados en su nuevo acuario. Bueno Gerardo, espero que te haya gustado este pequeño detalle, los corales, espero que crezcan en tu acuario, que los disfrutes. Y sí va a haber dinámica, sí va a haber concurso cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores, aún no sé cuál va a ser el premio, pero definitivamente va a ser más que corales o mayor número de frags o varios ganadores. Y tal vez la dinámica sea la misma, ya sea otra vez fotos para ser publicadas en Instagram, o tal vez puede ser un vídeo. Entonces, aún no estoy seguro, todavía lo voy a pensar, pero lo avisaré más o menos cuando estemos por 4.000, 5.000 suscriptores. Espero que les haya gustado este vídeo y el concurso, así como el vídeo anterior, que fue la colaboración con Alfred de Refread. Y también estar pendientes que estamos haciendo el segundo episodio, que muy pronto lo estaremos subiendo, tal vez en unas 2 o 3 semanas, que esto de las colaboraciones sí toma un poquito más de tiempo. Recuerden que son tips sobre temas del acuario marino, como cómo empezar un acuario marino, el mantenimiento que lleva, con qué corales iniciar, con qué pedas iniciar, etc. También ya saben que cualquier duda la pueden dejar en los comentarios, siempre les voy a responder. Y no se olviden dejar su like y consideren suscribirse, el botón va a estar al final. Y si tienen acuario, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!